¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felicidades por terminar el juego ¿Disfrítate de Misao? Bueno, sí Me gustó mucho Misao, la verdad Es tipo Pokémon Porque, bueno Es por el personaje que se mueven así Me gustó bastante, la verdad A ver qué nos dice Entonces, una nueva historia te espera Una que nunca antes habías visto Mientras no me salga Escribe ni nada Está bien Nadie sabe lo que pasará ¿Estás listo? Sí Sí, estamos listos Sí A ver, lo digo ahora Entonces, permíteme que te guíe Bienvenido a una nueva historia Ok Qué extraño ¿Dónde se ha ido? Ella es Misao, si no me equivoco Sí ¿Qué pasa? Misao Me ha hablado Jeje Solo se me cayó el lente Creo que está por aquí en alguna parte Misao Buscaré contigo Gracias Misao nunca tuvo mucha atención Pero ella era realmente agradable ¿Por qué una chica como ella Haría tales cosas? Tal vez el episodio dure menos ¿O no? Uy Tal vez el episodio dure menos Pero, no sé Akari Alguien está llamándome Lo he oído antes ¿Dónde estoy? Estaba en clases hasta recién Estaba durmiendo en clase Luego ¿Qué pasó? Akari Onigawara ¿Eres tú, Onigawara? Señor Onigawara Señor Onigawara Onigawara Ah, vale Tengo que moverme Me voy por aquí Y No puedo hacer nada Aquí No, parece que no Vamos a ver Uy ¿Qué es eso? Esas son como almas Si no me equivoco No Tiene toda la pinta Que son almas Tres lápidas Esto es Señor Onigawara Ha sido bastante tiempo Akari Señor Onigawara ¿Por qué demonios Me llamaste hasta aquí? O sea Estaba de mi Ya estaba de mi mundo ¿Por qué? ¿Qué más quiere? Ya hemos sufrido bastante La verdad es Pensé que debería Liberar a los espíritus Que tuvieron que ser sacrificados Yoshino y el resto ¿Puedes hacer eso? ¿Pero por qué? Esta chica Misao Ha ido un poco lejos Aun así Lo que hicieron Es imperdonable Pero su muerte No fue su culpa Ellos están sufriendo De igual manera Creo que es demasiado Curio permitir Que ese sufrimiento Continúe Por lo tanto He decidido Que voy a liberar Estos espíritus Si haces eso Todos volverán A la normalidad Eso es imposible Lamentablemente Pero si su voluntad De vivir Es lo suficientemente fuerte Ellos posiblemente Puedan volver a nacer Tratarás de salvarlos Akari Dejaré en ti Esta oportunidad ¿Por qué yo? ¿Por qué no toma? Él es amigo de todos Estoy confiado De que tú eres La única persona Que puede salvarlos Claro Como siempre Nosotros Ninguno otro Sería capaz Señor Nihobara Tengo grandes Esperanzas en ti Ok Hitman Espera Ok Uy ¿Qué es esa cosa? Vale Vale Ah Podemos guardar Ah Vale Lo voy a guardar aquí Eh Esta Tumba de Kudo Tocarla Bueno Hemos grabado Así que Vamos A ver ¿Qué sucede? O sea Está llorando ¿Qué sucede? Misao Takeshi Sigue molestándome No otra vez Guau Tranquila Tranquila Me ocuparé De Takeshi No llores Ok Vayámonos Vayámonos A casa Te protegeré En el camino Parece que son De Pequeños O Me equivoco Que como está Pixelado No parece No parece mucho La diferencia Eres tan amable Eras tan amable En aquel entonces Pero has cambiado Es como Como se dice Flashback Ah vale Habrá casa Ah si Si Era de niños Espera Ah Ah ¿Por qué estás yendo Delante mío? Vayamos juntos A casa Por favor Ey Has estado Estando tan extraño ¿Por qué Estás ignorándome? Uso un poco El sentido común Estás molestándome Lo siento Sé que soy Una gran molestia Pero Intento no serlo Trataré de hacer Las cosas por mi cuenta Prometo que ya No te molestaré Así que Eres tan molesta ¿Qué? No lo vas a hablar Conmigo Hijo de Tu purísima Madre ¿Por qué? Oh Misado Déjame hablar contigo Un segundo No No ¿Por qué no? ¿Estás siendo hipócrita? Oh Oh Tú sabes lo que pasará ¿Verdad? Ah bueno Bueno Acá no se podría decir Típico Típico Bullying Pero Es Bullying Demasiado fuerte La verdad Me abandonaste Confía en ti No te perdonaré Ah vale Por eso es que Misado Ok ok Empezamos Más o menos A encajar Algunas cosas ¿Dónde es esto? Está todo oscuro A ver Espera 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 Voy a morar Por si acaso Acá nada Tengo que ir delante Ok Uy Detente ya Muere Muérete ya Inservible Muere 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 Perdóname Misao Muere Incendiado Quémate en el infierno Detente 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 Muere Te odio Muévete Virgen Uy eso sí Eso sí odio No 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 Esperen Kudo Resiste Kudo Es un inútil Muere Muere Ya Misao Por favor Detente Lo siento Lo siento Kudo Por favor Regresa conmigo Perdóname No tiene sentido Apenarse Si tan solo hubiese sido más rápido Es mi culpa Todo es mi culpa No No es tu culpa Si lo es Misou me odiaba Esta es la mayor prueba de ello Es todo mi culpa Kudo No Estas chicas No son misou Solo son ilusiones nacidas De la oscuridad de tu corazón Ah Jaja Que ridículo ¿Por qué piensas eso? Porque misou es tan amable Ella no diría Esas Estas cosas ¿No lo sabes tú mismo? Misou Misou Kudo Misou Misou Kudo Llamándome por mi primer nombre No me has llamado así En tanto tiempo Lo siento Kudo No Yo debería estar disculpándome Es mi culpa que tú Está bien No te odio ¿Por qué? ¿No fui yo quien te abandonó? Si Estuve muy sola Sufrí como si estuviera A punta de morir Pero sabía Cómo te sentías Kudo Solo te faltaba coraje Yo sabía que siempre Estabas pensando en mí Y eso me hizo feliz A pesar de todo Misou Esas por pensar en mí Yo también te quiero Kudo Misou Misou ¿Esa misou que apareció Enfrente de Kudo ¿Era la real? Me pregunto Si esa misou Era solo una lesión De Kudo También Oh Un bebito Oye Es escuro Oye Escuro É Oye Escuro 105. ¿Sientes? ¿Qué? ¿Sientes una presencia? Nada. Por la mitad normal, tampoco. La puerta no se abre. ¡Ábrete! Pisao, no seas una mala chica. Tal vez si eres buena te dejaré salir. ¿Cómo? No, no. ¡No! ¡Detente! ¡Aléjate! ¿Qué? No, 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 no. ¡Ábrete! Pisao, no seas una mala chica. ¿Qué? Abre, abre. ¡Detente! ¡Ayuda! ¡No! Tengo miedo. Está sucio. Duele. Es asqueroso. ¡Oh, oh, oh! Pero... ¡Uy! ¡Imperdonable! ¡Eh, eh! ¡Díjame, díjame! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ayúda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 tu castigo pero sé que has sufrido por tu cuenta así que te liberaré Misao, ¿puedes ya detenerte? Entiendo como te sientes pero Yoshino también está arrepentida Creo que no ha funcionado. Si solo pudiera encontrar algo para defender a Misao A ver, tengo que encontrar algo, a ver. No, hay una S6, ¿puedo detener Misao con esta? ¿Qué pasa? ¿Puedo detener Misao? ¿Puedo detener Misao? Espera, 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 espera ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo detener Misao? ¿Cómo me equivoco? ¡Ah! Vale Me he olvidado ¿Ahora puede ser que me bate? ¿Puedo detener Misao? ¿Puedo usar la sal también? Toma esto. No, no puede ser algo tan horrible como rozarla con sal, será mejor que piense en otra cosa. Ah, vale. ¿Y qué hice con las monedas? ¡Mira, misao! ¡Monedas! Ni siquiera es mío, qué vergüenza, de modo que tengo que quedarme con esta moneda. Ok, pues lo siento, misao, pero... ¡Vente! Toma esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te tengas! ¡Ya, tú también! ¡Yoshino! Me parece como si pudiera hablar. ¡Perdóname, perdóname! ¡Yoshino, todo está bien ahora! ¡No, no! ¡Detente, aléjate! ¡Yoshino, espero que esto te hayas enseñado a no molestar a las personas! ¡No lo haré! ¡Juro que no! ¡Perdóname! ¡Estoy seguro que misao lo hará! ¡Volvamos juntas! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Miércoles! ¡Jueves, viernes, sábado y domingo! ¡En serio, eso no! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás metiéndote en mi camino? Creí que querías ayudarme. Pensé que éramos amigos. Sí, siempre quise ser tu amiga, misao, pero... Dejándote que hagas esto, no estaría ayudándote en lo absoluto. ¿Qué eres? Misao, aún no eres libre. Si sigues haciendo esto, nunca podrás liberarte. ¡Cállate! Escucha, misao. ¿Hacer esto realmente aclarará tu corazón? ¡Silencio! Por supuesto que no lo hará. Si lo hiciera, ya hubieras ascendido. ¡Cállate, cállate, cállate! Termina con esto, misao. Solo estás siendo vengativa. No quiero verte de esta forma. ¡Uy! ¡Silencio! Misao. Ok. Y este... ¡Ah! Vale. Go, go. Yoshin. Eh... Por si acaso lo voy a guardar aquí. No quiero problemas después. A ver. Toma de Saotome. Saotome. Ah, vale. La novia de Toma. Creo, ¿no? Otome. ¿Que no era? ¿No era Otome? A ver Seguro fueron Yoshino y sus seguidoras Quienes pusieron el texto de Misao En el pizarrón Son lo peor de lo peor Pero Misao es medio desagradable Me siento mal por Toma Por tener que leer ese poema asqueroso LOL Que perra Lo siento pero Yo pensé que No, esta la quiero dejar ahí No la podemos dejar ahí Yo pensé que era buena Es Misao por quien debería sentir lástima Yo creo que ese poema era tierno Ah, vale Yo pensé que lo que decía eso era Sautome Parece que no Ya, vale, vale, te vamos a dejar vivir Sautome, tú solo eres demasiado buena ¿Nos has escuchado? Ah, olvido mi pañuelo Misao, ¿hablarías de tu pañuelo? ¿Ah? ¿Te prestaré el mío? Sautome Solo devuélvelo cuando quieras Mentirosa Tratando de actuar como una santita Tú fuiste la que puso mi mensaje ahí Para que todos los vieran ¿O no? Que chica tan horrible Debe haber Engañado a Tomo No, Pisao No ¿Qué? Ah, bueno, pues Yo me armo con un batre Por si acaso Vamos a ver Vamos a ver Ah, vale Se te tenía que romper Ah, no sabía eso A ver Abre grande Toma Ah Un puñete Te voy a lanzar Muchacho A ver Sabroso Prepara los mejores almuerzos Otome Serías una esposa excelente Mía, por supuesto Oh, toma No te daré Toma, Sautome Toma es todo mío Toma Mi Sao ¿Qué? Mi Toma Toma Vámonos por ahora Toma Mi Sao Mi Sao Es la única para mí Toma Toma ¿Estás bromeando, cierto? Me dijiste que este asunto de Mi Sao Era solo un juego Discúlpame, Otome Mentí Amo a Mi Sao Estoy tan contenta Toma Eso no puede ser cierto Toma No le entiendes O sí Toma gusta de mí Tú eres la única con la que estaba de broma Mi Sao Eres la única para mí Y tú eres mi Toma Te amo Oh, LOL No Pum In your face, motherfucker Detente No Quita tus manos de Toma Sao Toma ¿Dónde estoy? Ah, le estaba en el árbol Yo no me estoy en cuenta Estaba besando apresionadamente No lo puedo batear en la cara No A ver, Sao Tomé Sao Tomé Resiste No Abre tus ojos Toma Debes controlarte, Sao Tomé ¿Qué es lo que ves en Toma? Él es solo apariencia Mentira Toma es amable y genial Y siempre me protege ¿Recuerdas cuando fuiste atacada en el baño? Toma te abandonó Toma no me abandonaría Toma Él Ya Aléjate Otome Toma Ayuda Toma Toma Ah, vale Recuerdo lo que sucedió en el baño Creo, ¿no? Toma Me dejó morir Akati ¿Me prestas ese bate? Ah Ah, claro No, no hay problema No te necesito, Toma Pero No, ¿dónde vas? No ¿Qué? Te odio No, pero ¿Qué vas a hacer? Tranquila Sale mi vida Uy Bueno, yo le advertí que Se hubiera cuidado Yo hice el beber Fue un buen amigo A ver Y ahora vemos Uy Los caminos A ver, a ver, a ver Acá Vamos rápido Sí, yo lo digo ahora Tiene esto Tiene esto Es Es un espejo de mano Creo que puede ser la ayuda Me pregunto ¿Para qué será? Alá, alá, alá Y este qué Ten cuidado El espíritu del hombre Que asesinó a Misao Está accedido Aquí delante Por si acaso se lo guardo Por si acaso se lo guardo Uy A ver, dice que no hay vuelta 3 Pero A ver Es que no sé No sé No sé No sé No sé Yo A ver, lo voy a guardar Lo voy a guardar No Vamos a la Misa Pero Tomo Tomo había muerto No sé Error A ver No le puedo Equipar el espejo Toma 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 No hay water No sé A ver A ver qué sucede Misao Quédate atrás Los otros pueden irse Gratis Pero no te entregaré A Toma ¿Por qué Toma no? Toma solo estaba jugando contigo Ya sé Y lo odio por eso Pero Toma Lo odio tanto Sin embargo Volvamos Es extraño Lleamos a Toma Entonces Libéralo por su bienestar A cariño ¿Tú también lo quieres? ¿O no? ¿Yo? Acabo de tener una idea A cariño Tú también deberías quedarte aquí Podemos llevarnos bien aquí Nosotros tres Fade felizmente juntos Un trío No sería una mala idea Nah Mentira Eso No puedo Toma Toma Un monstruo Toma Soy yo Misao No soy un mon Alejate monstruo Toma No podemos vivir felizmente juntos Misao Mírate en este espejo ¿Cómo crees que te ves? ¿Qué pasa? Lo que sí está temblando No puede ser Uy Rayos Hola Misao Este soy yo ¿Yo? No No Misao No No mires No me mires Me puedo pegar Me puedo pegar Sácame de aquí Ah Sniff ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Dime Misao Debería vivir una larga vida Deseaba ser feliz con alguien No quiero volver a estar sola Tengo miedo Sniff Yo estoy aquí contigo Yo estaré a tu lado No podemos No podemos los tres Pero sé que nosotras Dos podemos ser felices No jodas No jodas No me dirás que Akari también se va a quedar con ella Y ella va a morir ¿No? No, no Akari ¿Por qué tú? Porque somos amigas ¿O no? ¿Amigas? Claro Amigas Ah Se ha vuelto más caballo Akari Siempre estaremos juntas Sí Oh Qué bonito Akari Muchas gracias Uy Me he hecho Ese ruido ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Pero ya terminó? ¿O qué pasó? Pero quiero saber Lo que pasa con el El otro Guisao Vale Estamos en el salón Ah ¿Fue un sueño? Gracias No No lo era Guisao Nunca te olvidaré jamás Vale Vale No lo era No lo era Gracias.